En 3 en 2 y el pontón de llegada para Cecilia Viaggioni también arribando a la costanera corondina. La primera mujer en llegar cuando tenemos una definición que va a ser muy reñida por el tercer puesto. Decíamos, teníamos a Hércoli, a Popa Cebe y también a Estoquino. Se van acercando de a poco para ver quién se va a quedar con el tercer lugar.